Es la mejor canción española del 2009, así lo ha considerado el jurado de los premios de la música que hoy se han dado a conocer. Fito y Fittipaldis también han logrado el galardón al mejor disco de rock y a la mejor producción. El otro gran protagonista de estos premios ha sido Miguel Poveda. Sus coplas del querer han sido consideradas, para sorpresa de muchos, como el mejor disco del 2009 en categoría absoluta y también de canción española. Y es una sorpresa relativa, ya que acumula otros muchos reconocimientos, como la lámpara minera y el Premio Nacional de Música. Miguel Poveda, buenas noches y enhorabuena. Hola, buenas noches, Matías. Estarauce que canta sin que se lo piden. ¿Cuál es su secreto? ¿Cómo ha logrado convencer al público con un disco situado a medio camino entre la copla y el flamenco? Bueno, pues no sé, realmente yo creo que desde la honestidad y el cariño con el que hemos tratado tanto Joan Alberto Amargós como Chicuelo y yo, este trabajo desde el amor hacia la copla, desde las ganas de hacer un trabajo así y sin ninguna pretensión. Todo lo demás que viene aconteciendo, pues ha sido toda una sorpresa, ¿no? Pero lo afrontamos con mucho cariño, mucha emoción, sí, sí. Usted se atreve con casi todos los palos e incluso ha interpretado hasta tangos y boleros. ¿Hay sitio en la lista de éxitos para otros géneros distintos del pop y del rock? Pues mira, este disco, este trabajo confirma que sí, que la copla hoy día se pone en un primer puesto, que estas canciones tan bellas que escribieron Rafael de León, Valverde, Ochaíta, los maestros Quiroga, Solano, pues están de actualidad y se ponen en primera lista de ventas, ¿no? Y que la gente pues tiene demanda de este repertorio maravilloso que tenemos en este país, ¿no? Usted ha nacido en Badalona, que yo sepa, allí los fondos no se lleva mucho, ¿no? No tiene ascendencia andaluza y sin embargo ha logrado convertirse en una referencia del flamenco actual. ¿Cómo comenzó? ¿Quién le inspiró? Pues verás, yo creo que el hecho de que en Badalona hay tantísima también inmigración andaluza y que allí también se han formado peñas andaluzas culturales en los que la gente andaluza que vivía allí o que vive allí pues me ha formado y me ha enseñado parte de su cultura, ¿no? Luego también el hecho de que mi madre sea una gran aficionada al flamenco, a la copla, pues ha hecho que crezca con esa música de forma natural, ¿no? Pues felicita a su mamá. Pero sí, es verdad que Badalona... ¿Eh? No es muy flamenca. Felicita a su mamá, que nosotros le felicitamos a usted. Buenas noches y muchas gracias por atendernos, Miguel. A ti, Matías, a vosotros. Muchas gracias a vosotros.